Sale pues amigos, vamonos con un popurri perron de Cardenales de Nuevo León Espero que sea de su agrado De todos ustedes, que Dios me los bendiga 3, 4... No fue suficiente besar otra boca Busqué mil amantes pa' olvidar tu amor No fue suficiente tomarme otra copa Compré una cantina pa' ahogar tu adiós Aunque presiento que jamás voy a olvidarte Ni llorándote el resto de mi vida Ni comiéndome a besos mil amantes Ni tomándome toda mi cantina Ya sabes quién eres, no voy a decir tu nombre Porque te pegan Discúlpeme señores, se los suplico Si llegan a ofenderle mis consejos Por darle mi opinión, nada le quito Que al fin de usted es el dueño de sus besos Usted la conquistó muy a la buena Mi amor está en el fondo del olvido Negando por luchar aunque la quiera Yo sé reconocer cuando he perdido Y si despierta Llorando por ahí en la madrugada Quejándose del roce de su almohada Comprenda la señora está mi amada Pues yo que con dulzura la adoraba En pétalos de rosas la acostaba Y si despierta Diciendo que se siente incomprendida Huyendo de su plática aburrida Comprenda la señora es culpa mía Pues yo entre mis brazos la tenía En versos y canciones la dormía Sobre mis sienes brillan escarchas Que deja el tiempo Y de la vida tengo un montón De conocimientos Y te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale a mi vida la inmensa dicha De tu presencia Para ofrecerte noches divinas Con mi experiencia No me sobra valor Te confieso ahora Te confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora La gran señora Sé Que junto a mí te ves más joven Sé Que en realidad tengo más años Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincera Y ser por siempre Mi fiel amante Y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará Te faltará Te faltará Sé Que junto a mí te ves más joven Sé Sé Que en realidad Tengo más años Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincera Y ser por siempre Mi fiel amante Ni mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará ¡Ay no más! Cuídense mucho Recuerden que no importa El acordeón para aprender Tú lo vuelves especial No se No se compliquen No se No se No se estresen Si no pueden tener En este momento O en O a corto plazo Un acordeón de gama alta No No se frustren La neta Ustedes disfruten Hagan videos Disfruten Hagan Este Canciones Que les vaya bien bonito A todos Cuídense mucho Adiós